Dos motos niveladoras y un rodillo son utilizados para el mantenimiento de la vía Antenas Guayú-Saloma en la parte alta de la ciudad. Uno de los operadores del GAT provincial lo afirma. La prefectura de Napo, a través de la dirección de horas públicas dirigida por el ingeniero Jimmy Villasís, cumple con este trabajo de acuerdo al requerimiento ciudadano. Son varias las versiones de los moradores. Estaba muy feo, ahorita que ya ha mandado a proyecta esto, la que ya está recuperándose la vía o la que llegue hasta allá también a arreglar. Gracias al señor prefecto, como recién entró, pero ya está continuando con su trabajito. Estamos contentos y queremos que haga un mantenimiento bien, completo. ¿Qué opinan ustedes? Yo también y haciendo el carretero que cumplan y está haciendo bonito. Ahorita les veo que se va el rodillo y todo esto y estoy contento. Sí, está bien que haga la vía porque estaba bien malo, pero bueno, ahorita ya como están haciendo el relastrado, está bien. Le agradezco a este prefecto, José Tuapanta. Lo agradezco bastante y que lo siga haciendo de la mejor manera. Gracias, lo agradezco bastante. El mantenimiento se dará en varios días, mientras se planifica el asfalto de esta vía con un crédito del Banco del Estado en próximos meses. Alitefe, Televisión Pública de Napo.